Música ¿Qué están llamando, creo? ¿Qué están llamando? ¿Aló? ¿Cómo eres? ¿De la que me parece estar mía? Bueno, sí, habla con Chir, le quiero mandar unos saludos. Sí, ¿a quién les hace mía el saludo en especial? Quiero mandar un saludo para mi mejor amiga Kelly y a mi mejor profesora Georgina. ¿No quisieras mía el dedo? ¡No! ¡Mía! ¿Qué es una música que quieren escuchar? ¿Una música que quisieras pedir? Una de dos, una, cualquiera de dos, una. Ya, gracias, gracias por nada. Gracias. En principio, gómelos y acá más rato va a venir la música. Pero primero, gómenos la música. ¡No! Bueno, de esto, también le damos una invitación directamente de Chorríos. Un gran militar, un gran carete. Bueno, vamos a presentar para esto, esta parte la voy a parte de mi compañera de Cerrate, que les va a entrevistar al gran comandante, por favor. Que hagan ingresos ni gran comandante de Ferran Chorríos, en general. Por favor, que pase adelante. Por favor, aplausos por favor, a ثalada de Hacho. ¡Adelante! Buenas tardes, ¿cuál es el nombre? José Miguel, doctora. Bien. ¿De dónde se han ido a la escuela militar, por favor? Empecé un día, pero no voy a servir a mi patio. ¿Cómo es la vida de un militar? En el recono de su vida. Si vas a hacer algo, algo bien, ya más. ¿Cuál es la carrera? ¿Qué proyectos tienes para este año, doctora? Para el daño, hacer que más jóvenes crecen a la carrera militar. Bien, ¿y qué me trae a los jóvenes? A los jóvenes, porque no se hagan algo útil. Gracias, doctora. Bueno, con esto nuestro querido programa militar se despide. Nos vemos. Bueno, ahora, vamos a despedirnos con una pequeña canción. Mi pedido, mi pedido. Bueno, vamos a mandar, antes de despedirnos, vamos a mandar con... ¡Gina, Gina, Gina! ¡Un saludo! ¡Ahora, profesor, Gina! ¡Abreso! ¡Atra, Bobby! ¡Atra,